Una isla desierta, muchas personas, pocas provisiones, pero mucho misterio, describen a la perfección todo lo que se va a ver en Bitum. Un anime que salió hace mucho, pero cuyo manga ya finalizó y cuyo doblaje recién llegó a Latinoamérica, gracias a Bit.me. En este video hablaremos sobre los aspectos positivos y negativos de un anime que al día de hoy sigue dando de qué hablar. Obviamente me refiero a Bitum. ¡Comencemos! Ryota Sakamoto es un joven desempleado de 22 años que vive junto a su madre y a su padrastro. En el mundo real, él es un simple desempleado, pero en el mundo virtual es uno de los mejores jugadores de Bitum, un juego de combate online. Un día Sakamoto despierta en una isla con bombas y pocas provisiones en su poder. Poco a poco Sakamoto comprenderá que está atrapado en lo que parece ser un simulador real de Bitum y debe hacer todo lo necesario para sobrevivir. Bitum destaca por su narrativa. Ahora un anime con sus características es algo más y ya. Pero en su tiempo, Bitum fue innovador con el concepto de luchar para vivir, mezclando muy bien el misterio, la narrativa, los pequeños detalles, todo. Algo que Mira y Nikki jamás podrá lograr. El rumbo de la historia es interesante, pues no es definido hasta dentro de unos episodios debido a que primero se empeña en mostrar rasgos de los personajes que más veremos en toda esta temporada. Sí, el desarrollo de la historia y los personajes aquí pesan más para luego definir el rumbo que Bitum seguirá. Rumbo que desafortunadamente continúa de forma exclusiva en el manga. Pero ya hablaré de eso en otra ocasión. El anime fue hecho por Madhouse. Por ende, la animación, su estilo y los ambientes a manejar están en su mejor momento. Aunque claro, a veces se muestran bajones. La música es prescindible por ligeros momentos, pero el opening y ending destacan mucho. El primero nos devela lo cruento que será la lucha de supervivencia, mientras que el otro contrasta muy bien el deseo de sobrevivir sin pelear. El universo que se maneja en este anime no está tan elaborado o aprovechado debido a que este anime no estuvo hecho para ser una franquicia animada como One Punch Man, Boku no Hero, Black Clover, etc. Y bueno, ya llegó el momento de hablar sobre ello. O eso diría si no fuera porque casi me olvido del doblaje. Este fue hecho en Argentina. Y al igual que varios doblajes en Bit.me, Bitum tiene la dicha de tener un doblaje sencillo y eficiente. Las voces no superarán ni mucho menos se equipararán a las versiones japonesas. Pero sientes que los actores hicieron suyos a los personajes. El doblaje se siente natural y a diferencia de ciertos animes que no mencionaré pero que están viendo en pantalla, la dirección de doblaje en Bitum es exquisita. Tiene ligeras fallas pero es muy exquisita. Ahora, el anime sabe jugar mucho con la psicología de los personajes. Pero como que a veces le cuesta ratificar la personalidad de los mismos. Pues Sakamoto a mitad del anime ya tiene una idea de cómo actuar. Pero luego vemos caer en la inocencia a este personaje cuando confía en Date. Pese a que el juego le mostró que no se puede confiar en alguien así como así. Y Miko desafortunadamente cae en el cliché de los hunderes. Por momentos es útil y por momentos no. Digo, la experiencia que pasó debió servirle para desconfiar en los hombres. Usar esa desconfianza con Sakamoto y luego poco a poco debe empezar a confiar en él. Esa es la lógica. Sin embargo, en varios episodios vemos que ella se pone a llorar o se bloquea mentalmente para dejar que otros jugadores la humillen. Al menos en el último enfrentamiento con Taira, ella recapacita. Son pocos los personajes cuya personalidad fue bien definida. El final del anime no me gustó. Esperaba una batalla final con Oda o algo así de importante. Pero solo vimos a más jugadores y la eterna promesa de los animes promocionales de continuar con una segunda temporada. Sí, Bitun fue hecho exclusivamente para promocionar su manga. Cosa que no debe sorprender porque en su tiempo los animes servían para eso. Los únicos animes que podían ser franquicias eran los que tenían mangas largos. O sea, Naruto y One Piece. Bueno, al menos aquí la lentitud de las batallas está justificada. Pues el mínimo error en la estrategia puede llevar a la muerte. Después de esto, no veo muchos aspectos negativos. Más allá de que a veces en el doblaje hay personajes con voces latinas que simplemente no le sientan. Pero apenas se afectan al anime. Diría que tiene huecos argumentales, pero eso lo mencionaré en animes originales o animes basados en videojuegos. O que simplemente su manga o novela ligera fue animada en su totalidad. Bitun no fue hecho con esas características. A diferencia de varios animes actuales, Bitun nació con el fin exclusivo de promocionar su manga y nada más. Aparte, lo hizo Madhouse. Estudio famoso por no sacar segundas temporadas, salvo ligeras, muy ligeras, excepciones. En síntesis, Bitun es un anime poco olvidable. De principio a fin te atrapa con su narrativa. Y a pesar de que los personajes están en el limbo de ser planos o no. Su meta es cumplida. Promocionar eficientemente el manga en el que está basado. Ni corto ni perezoso, a Bitun le doy un 7 de 10. Sin duda su mayor aporte es el juego psicológico que hace con los personajes y las batallas. Tendría más nota de haber elaborado mejor su final o de haber mitigado la falta de personalidad de algunos personajes. Pero no fue así. Suficiente con su aporte sobre cómo contar una historia de su previvencia de manera interesante, poco floja y atractiva. Lo siento miremiki, aún no olvidé lo que hiciste. Ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Activen la campana de notificación para ver antes que nadie mis videos. Síganos en las redes sociales, que voy a dejar en la descripción. Y lo más importante, apoyen al canal Bit.me para que más anime llegue con doblaje. No hagamos que se repita la historia con ciertos canales que siguieron el mismo camino que Bit.me. En la descripción, les dejaré los canales que puedan usar para apoyar a Bit.me, si es que viven en México o Perú. Ya luego veré si puedo o no puedo hacer un archivo con los canales de todos los países donde Bit.me se emite. Este fue su amigo el Sam, quien les dice, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!